Muchas veces no hacen cosas por por, pero eso hoy irá al carrero, concretamente al Grau, pero preguntarle a alguien si te por en el que dirán. Hola chiques. Buenas tardes. ¿Sois de aquí, del Grau? Sí, vivo aquí pero soy de Brasil. ¿Qué haces aquí? Trabajar y estudiar. Ah, qué guay. Pues mira, vengo a hacerte una pregunta. ¿Tú a veces no haces cosas por el miedo al que deben pensar los demás? No, porque yo pienso que yo tengo que hacer lo que me hace feliz y no lo que la gente va a pensar de mí. ¿Y lo haces entonces? Bueno, si veo que no estoy haciendo mal para los demás, sí hago. Ah, muy bien, sí que me alegro. ¿Le podemos preguntar a ella que me ha oído un poco? No, dice que no. Vale, gracias. Hasta luego. Hola señora. Oh no. Primer de todo que aprofite. Venga a preguntarle si le preocupe el que dirán. Nada. No. ¿Y eso? Estamos en fiesta. No. ¿Y en general en la vida le preocupa algo? No. 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 Claro. Claro. ¿Para qué más? ¿Para qué más? No puede uno con la vida de uno para poder con la de los demás. Imagínate. Imagínate. Mujer, deduzco. Sí, sí, sí. Te has dado cuenta, ¿no? ¿Algo ha podido deducir? A ver si se quiere defender o algo. ¿Qué como me voy a defender? ¿Qué le manda mucho o algo? Es muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Entonces usted no se queja de nada. De nada, de nada, de nada. Estoy súper feliz y contenta. ¿Me puede decir cuántos años llevan juntos? ¿En serio? O de broma, no sé los que llevarán. Veinticinco, casados. Aquí menos. Madre mía, diez de novios. ¿Y por qué no se les nota? Porque estamos jóvenes. ¿Ah, sí, por supuesto? ¿No? Sí. Pues nada, que se lo pasen muy bien por aquí. Hasta luego. Va cara me trasllada al carrer que per así ve centame. Hola. Voy que algún me conteste. Uy, es seguro que no. A ver tú. Vaig preguntando a la gente que se le importa el que dirán. No, no me preocupa gens. Jo faig lo que me... Lo vamos, lo que vull. I ya está. No tengo en compte. Si faig això, igual me critiquen. No, no, no. No tengo problema. ¿O estás feliz? Sí, hombre. I tant. No, y... Bueno, o sea, y a las futuras generaciones hay que generar eso. No hay que estar pendiente de lo que diuen los demás, sino de lo que uno quiere. Muy bien. Y hacer lo que quiere y ya está. Dins del respecte, eh. Sempre. Dins del respecte, pero lo que se quiere. Perfecto. Muchas gracias. Que va ser bien. Que va ser bien. Adéu. Y ahora ya, que hasta aquí, que esto está ple de gente y yo voy a hacer más preguntas, entonces, todo el mundo me ha dicho que no le importe el que dirán. Y la verdad es que debería pensar todo el mundo a China.